Este es el limonero que lo estamos recuperando todavía, por ejemplo, acá vemos que tiene mosca blanca, por ahí, tiene mosca blanca, entonces lo que vamos a hacer antes es que se agrave la plaga, por acá también vemos que tiene mosca blanca, por ahí, bueno, entonces lo que vamos a hacer es fumigarlo, ¿con qué lo vamos a fumigar? Lo vamos a fumigar con este fungicida, bueno, fungicida o insecticida podríamos decirle, porque lo que vamos a hacer es matar insectos, no hongos, pero también nos va a ayudar a que no tenga hongos el árbol, ni que tenga otras pestes, entonces con este insecticida vamos a matar a estos pequeños insectos, que es la mosca blanca, que lo que vamos a hacer es fumigarlo con un insecticida, con jabón de coco y aloe, acá tenemos el aloe del cual hacemos el remedio, o el fungicida, este que está acá. Ese es el aloe del cual hacemos el fungicida.